En ProCentral y ya recibimos a nuestro invitado de esta noche, nos acompaña el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos. Presidente, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Omar? Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, para comenzar podríamos hablar un poquito de la situación de nuestra economía. Hace muy poco se hizo una revisión del Producto Interno Bruto desde la banca matriz, la proyección del 2018. ¿Cuál puede ser nuestra situación, presidente, el próximo año tomando en cuenta el contexto regional? Todavía hay problemas de inestabilidad en Argentina y Brasil, nuestros vecinos más grandes. Sí, yo básicamente dividiría el análisis en dos. 2018, que en términos económicos la gente siempre dice, ya está casi definido, dado que estamos en el mes de agosto. Entonces, queda muy poco, ya sea para mejorar mucho o para que se deteriore mucho la economía. Y los últimos números que tenemos hablan de un crecimiento acumulado del 6%. Entonces, es una economía que está creciendo fuerte y particularmente de una buena manera. ¿En qué sentido? No es un crecimiento concentrado en un solo sector, como fueron en algunos años, que era la producción agrícola la que te hacía crecer un 14% con los números viejos o 8% con los números nuevos que tenemos. Sino es un crecimiento diseminado a través de todos los sectores. Los sectores, por lo general, están creciendo de manera robusta. Y en términos de inflacionarios tenemos, ahora se va a lanzar el número de julio, que es el último que tenemos, básicamente la inflación interanual en un 4%. Entonces, una economía creciendo fuerte y también con una inflación controlada. Podemos hablar de otras cosas, pero básicamente son las cosas que hace el Banco Central. Y en términos de 2018, entonces, termina o va a terminar en un año muy bueno, digamos, para la economía paraguaya, como ha sido también los años anteriores, recientemente, principalmente dado lo que ocurre en la región. Ahora bien, si uno proyecta para el 2019, y este es un ejercicio que estuvimos haciendo en el Banco Central, simplemente para, digamos, motivar la discusión, yo había pedido aquella vez de que me preparen algunos indicadores del sector externo del año 2013, que era cuando empezamos la gestión, versus cómo estamos ahora 2018, que va a ser un nuevo gobierno que va a comenzar la gestión. Y ahí me empecé a preocupar un poco en el sentido de riesgos potenciales al mantenimiento de una economía que crezca muy fuertemente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la tasa de la FED en aquel entonces estaba básicamente en cero y no había expectativas de que crezca. Ahora ya es un número positivo, encima se están esperando dos ajustes este año y probablemente tres ajustes el año que viene. Entonces, básicamente eso implica que las condiciones financieras van a ser mucho más difíciles a comienzos de este nuevo gobierno de los que nos tocó a nosotros en el 2013-2014. También estaba mirando el precio de la soja, que en el 2013 estaba alrededor de 500 dólares la tonelada, ahora está alrededor de 300, por todo lo que es este problema de guerra comercial que tiene Estados Unidos con China y que está impactando en el precio de las materias primas. Y finalmente, era la perspectiva de crecimiento, ya sea para este año o para el año siguiente, en ambos casos, 2013 o 2018 y 2019, de Brasil y de Argentina. Y si bien no era esplendoroso el crecimiento que tenían los países vecinos, era bastante mejor de lo que se está esperando ahora. Entonces, un resumen general es, estamos muy bien ahora, vamos a terminar muy fuerte en 2018-2019, pero hay muchos riesgos externos y que podrían, digamos, determinar o condicionar, digamos, lo que ocurriría con la economía paraguaya más adelante. Por eso es que yo llamaba, tenemos que ser cuidadosos. Primero tenemos que ser conscientes de lo que está pasando afuera y que las condiciones, aquella vez yo hablaba, terminaron los vientos de cola en mi discurso inicial. Ahora, no solamente terminaron los vientos de cola, sino están empezando a soplar bastante fuerte los vientos de frente. Entonces, ahí las políticas van a tener que ser muy inteligentes, de tal manera que Paraguay siga siendo un país líder en crecimiento económico en la región. Usted mencionó el crecimiento casi parejo en todos los sectores productivos de nuestro país, pero hay una situación muy particular también que tiene Paraguay, que es el comercio fronterizo. Y precisamente se vio afectado ya a partir de este año, tanto en el este del país como en el sur con la Argentina. Por dos factores diferentes, ¿verdad? En la Argentina, lo que ocurre con la Argentina por lo general es un tipo de cambio más bilateral, en el sentido, bueno, se vuelve a veces barato Argentina. Si te acordás, hace casi un par de años teníamos una invasión de productos argentinos acá. Después Paraguay se volvió muy barato y teníamos las colas entrando a Encarnación, los hoteles llenos acá en Asunción para el comercio de final de semana, que ellos venían mucho, pero en el caso de Brasil ya es más que una relación bilateral, porque ahí consumen mucho los productos de exportación, ahí ya más o menos es qué es lo que ocurre con el real con respecto al dólar. Y ahí sí también se vio muy afectado, ¿verdad? Ahora coinciden ambas cosas. Argentina se está volviendo un poco más barato con la reciente depreciación que tuvieron de su moneda, y Brasil estuvo depreciando recientemente con respecto al dólar americano y hizo que los productos importados sean más caros para ellos, principalmente los que vendemos en el comercio de frontera, y está afectando, ¿verdad? Los primeros cinco meses, que son los números que tenemos, seis meses, está bastante fuerte todavía la importación, principalmente la destinada a re-exportación, pero evidentemente eso va a tener un impacto de acá para adelante, en Ciudad del Este, en Salto Uruguayra y demás. Esperemos que con las elecciones que hayan en Brasil también, la cuestión económica se estabilice en conjunto con la cuestión política, y eso probablemente puede hacer que haya algún grado de repunte, dependiendo de quién gane y de la confianza que eso genere, ocasiona un repunte, digamos, del comercio fronterizo hacia finales de año. Esta conversión que usted mencionó, el crecimiento en varios sectores del país, de productivos, no solamente del primario, ¿cómo la analiza? ¿Qué se hizo bien para que esto se dé y qué se puede seguir haciendo para que continúe de esa manera? Diferentes cosas, yo creo, olvidémonos del sector agrícola, que a veces depende mucho de la voluntad de Dios de cómo llueve y cómo está el clima. En el sector secundario lo que estuvimos viendo, bueno, un nuevo ícono de nuestro aparato productivo, que es toda la parte de carne. Estuvimos realmente apostando mucho a esa parte, entonces toda la parte de frigorífico, que Paraguay creció mucho, abriendo muchos mercados nuevos, eso dio un respaldo muy importante para todo lo que es la parte del sector industrial. Una de las cosas. Otro fue toda la parte de obras, porque la parte de obra pública, eso utiliza mucho, por ejemplo, la parte de varilla y cemento, y esa una buena parte está siendo producida acá. Un tercer factor, si bien podría olvidarme de algún sector en particular, yo te diría para el sector secundario también, aparte de la carne, aparte de lo que ha sido la parte de cemento, es toda la parte de maquila. Ahora, eso realmente en los últimos cinco años despegó, y despegó fuertemente, siguen viniendo las inversiones brasileñas, de tal manera a explotar las ventajas competitivas que tenemos acá, y bueno, eso ayudó a que ese sector secundario, como llamamos los economistas, que es básicamente industria, continúe creciendo. Sin olvidarnos también que en el sector secundario está toda la parte de récord de producción de energía eléctrica que ha generado Itaipú durante este año. Entonces, esos fueron los factores para el sector secundario. Si me pedís que analice el sector terciario, ahí tenemos otra explicación de por qué está creciendo. Y muchas veces los economistas buscamos a ver qué podrían ser los indicadores de que las cosas, la macro llega a la micro. Porque siempre dicen, no, la macro no llega a la micro. Y básicamente acá donde estamos, este edificio, es una forma en que la macro llega a la micro, es un edificio nuevo. Pero vayamos un poco más allá. ¿Y qué es el sector terciario? Es básicamente servicios. Entonces, son restaurantes, son hoteles, es comercio, es telefonía, es sector financiero. Entonces, básicamente los economistas hablamos de que este sector terciario se va desarrollando mucho más en la medida en que las economías se van desarrollando. Y en el caso particular de Paraguay, cuando existe un incremento de la clase media. Porque realmente no se justifica si no existiera una clase media. La cantidad de restaurantes que tenemos, o la ampliación de todos los shoppings que tenemos acá en Asunción, por ejemplo, o los que se abren en Ciudad del Este, que está contagiado un poco por lo que pasa en Brasil. Pero concentrémonos en Asunción. Tenemos una clase media que va subiendo su poder adquisitivo y demanda mucho más servicios. Entonces, yo diría que lo que creció durante los últimos cinco años, la clase media, es el principal factor que explica por qué del crecimiento que tiene el sector terciario. Entonces, ahí tenemos a Dios, a una parte que responde a la inteligencia, a las políticas que se implementaron, que sea construcción de obras públicas, ampliación de los mercados, ya sea para la maquila o la carne, y después una clase media pujante, que son los que explican al final los tres sectores que tenemos en la economía que estuvieron creciendo fuertemente en estos últimos años. Este último sector que menciona, el terciario, digamos, que está relacionado a los servicios, está también íntimamente ligado al consumo, como usted lo mencionó. ¿Cómo impactó en el consumo la ley de tarjetas? Digamos, para ciertos sectores, significó un golpe fuerte para ellos. Eso es indudable. Se ha visto que buena parte de las tarjetas, principalmente aquellos que iban para el sector un poco menos, más carenciado, digamos, la clase más baja, más riesgosa también era. Ese impactó, pero fue el primer sector en donde se eliminaron estas tarjetas de crédito. Y como un resumen, porque siempre me preguntan este tema, yo digo, mira, antes que darte una opinión, te quiero hacer notar nomás de que en Paraguay la tasa de interés por tarjeta es menor que en Estados Unidos. Algo está mal. Algo está mal y hay que corregirla, porque no puede ser eso. Es decir, ¿habría que rever otra vez la ley? Yo creo que se tendría que rever. Ya se probaban los impactos, el impacto, sin hablar de ningún sector en particular, hubo primero una eliminación de muchas tarjetas de crédito, pero también hay que conocer de que la tasa de interés que se tiene ahora no es absolutamente sostenible en el tiempo, porque es una tasa de interés artificialmente baja. Yo no quiero hablar de cuánto tiene que ir, pero evidentemente los niveles que tienen ahora son artificialmente bajos. Pasando a otro tema, ¿cómo se llega al nivel actual que tenemos de reservas internacionales? ¿8.400 millones aproximadamente? Sí, con mucha paciencia y con un buen trabajo por parte de toda la gente del Banco Central y por supuesto también del Fisco. Esto es más o menos como ir comprando la fábula de la hormiga y la cigarra. De a poco hay que ir almacenando comida para la época del invierno y eso es lo que estuvimos haciendo en los últimos cinco años. Fuimos acumulando de a poco para cuando sea necesario y la verdad que vimos que era necesario comer un poco de la reserva de alimentos que teníamos, es decir, usar un poco las reservas en dos ocasiones en los últimos cinco años. Una en el 2015, que es cuando se tiene esa caída grande en el precio de las materias primas, que es nuestro principal producto, la soca cayendo 40%. Ahí hubo un golpe, digamos un choque externo muy importante que hizo que nuestra moneda y de toda la región se deprecien con respecto al dólar americano. Ahí usamos por primera vez parte de nuestras reservas y otro usamos este año también, en el cual también hubo esta caída reciente en el precio de las materias primas y que en parte explican la depreciación que tuvimos recientemente. Ahí usamos otra parte de las reservas. Pero siempre con el objetivo de no fijar artificialmente el tipo de cambio. Hay que dejar que flote el tipo de cambio. Es una manera de ajustarnos a las nuevas condiciones externas. Pero siempre queremos reducir un poco la volatilidad porque a veces hay un efecto de histeria a veces en el mercado y se van grandes jugadores al dólar y todo el mundo le sigue. Entonces tenemos que estar ahí un poco para atenuar la volatilidad excesiva. Entonces, estuvimos haciendo un buen trabajo en la parte fiscal monetaria y eso permitió que acumulemos la mayor parte del tiempo en las reservas que tenemos ahora. ¿Y qué otras alternativas de inversión considera además los bonos del tesoro de los Estados Unidos? Mira, esto es como la persona que se levanta después de haber estado en cama por una lesión digamos durante mucho tiempo. Entonces hay que empezar de a poco. A mí me tocó operarme una vez y no pude pisar durante 45 días. Entonces empezar primero a pisar después a caminar y después uno camina más rápido y va trotando. Bueno, durante 12 años nosotros estuvimos sin manejar las reservas. Básicamente era algo prácticamente pasivo. Estaba casi todo en el BIS, en el banco de... en el banco de Suiza, de los bancos centrales. Entonces, a poco tenemos que empezar a entrenarnos nosotros y oportunidades de inversión van a haber mucho. Va a depender, digamos, del criterio del directorio que es el que tiene la decisión final, pero siempre se van a seguir respetando los criterios de seguridad en primer lugar, liquidez y después de rentabilidad. Entonces van a haber oportunidades así como existen con otros bancos centrales de la región de ir ampliando el portafolio que se tiene para el manejo de reservas. Si bien ya en este tiempo que estuvimos conversando fue detallando lo que desarrolló al frente del banco central, ¿cómo deja el BCP Carlos Fernández Valdovinos a su criterio? Eso tendrían que preguntarle a otra gente, ¿verdad? Es difícil a veces uno auto evaluarse, pero prefiero irme a lo que fue mi primer discurso inicial donde básicamente yo dejaba tres lineamientos principales para mi gestión. Uno era la modernización del esquema de metas de inflación, el segundo era la reforma de las disposiciones legales que hacen a la supervisión y regulación y lo último era de inclusión financiera. Y sería un poco largo, pero digamos en términos de metas de inflación la verdad que el equipo se portó muy bien, estamos mejorando en todo lo que se refiere a mejora de modelos que nos ayudan a hacer la proyección de inflación e inclusive estuvimos reduciendo la meta que cuando yo llego era al 5% lo redujimos a 4,5% y ahora está en 4%, entonces eso hace parte de lo que es avanzar en lo que es el esquema de metas de inflación, converger hacia donde tienen otros bancos centrales. Pasamos leyes fundamentales del sector financiero, la ley de bancos, la carta orgánica del banco central, la carta del BNF, entonces eso hace al segundo pilar de mi gestión y la última se refería a la parte de inclusión financiera, solamente para mencionar algo, lanzamos por primera vez una estrategia nacional de inclusión financiera en donde está claramente la hoja de ruta que teníamos que seguir, llámese eso, en capacitación para la gente, para los profesores, la inclusión de este tema en la malla curricular, los materiales que hemos lanzado, los videos que hemos lanzado que están en la página web del Banco Central, entonces yo voy contento con lo que me propuse y finalmente con lo que termino, entonces uno siempre dice que deja alguna cosa y seguramente quedan cosas por hacer en el banco, pero voy contento con lo que me tocó hacer durante cinco años. La nominación de Cantero como próximo titular del Banco Central del Paraguay por parte del presidente Mario Abdo Benítez, ¿hace vislumbrar que la línea va a ser la misma en relación a las tareas que estuvo desarrollando hasta el momento el Banco Central? Yo creo que sí porque José es parte fundamental ahora mismo del directorio del Banco Central desde hace poco más de un año, entonces aparte él ya estuvo trabajando anteriormente en el Banco Central y da la casualidad que él trabajó conmigo también cuando yo era gerente de estudio él era uno de los directores entonces ya tenemos digamos una similitud de criterios y de ideas digamos de mucho tiempo atrás no solamente desde que volvió del Banco Central así que veo queda claro yo creo de que va a haber una continuidad tanto en términos de política monetaria como también en términos institucionales porque todavía hay muchas cosas que hacer en el Banco Central. Presidente agradecemos su tiempo esta noche para Canal Pro. Muchísimas gracias por la invitación. Carlos Fernández Baldovinos con nosotros titular del Banco Central del Paraguay hacemos la pausa enseguida regresamos con más información que nos ha ganado